En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mal él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta le sacará Zorro, 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 zorro Zorro, zorro Zorro, zorro, zorro Zorro, zorro, zorro Zorro, 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 zorro ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Señorita Quilipas! ¡Ese hombre me robó y quiso matarme! Comprendo muy bien que lo ha desilusionado su sirviente, señor de la Vega, pero no puedo decirle nada más. Parece que la bala solo rozó mi cabeza. Luego solo recuerdo que estaba en sus brazos. Luché para libertarme y en eso apareció el sargento. Señorita, entiendo que mi sirviente Bernardo la encontró tirada en el camino y quiso ayudarla. Me imaginaba que diría eso. ¿Dice que la robaron? Es verdad. ¿Y qué fue lo que se llevaron? Pues mil pesos en oro y... Ese dinero pertenecía a la visión, don Diego. Sargento, ¿podría yo verlo? Ya le dijimos que lo robaron, don Diego. Su sirviente se lo llevó. Señorita, ¿cuánto tiempo estuvo inconsciente? No lo sé. Me parece que solo un momento. Pero lo suficiente para que alguien matara a su sirviente. Ocultar el cadáver, desenganchar a los caballos, voltear el carruaje y se llevar el oro. Es posible. Y luego cuando el bandido se fue, Bernardo llegó, la encontró tirada y quiso hacer algo por usted. Oh, sargento. Tal vez hemos cometido un terrible error. ¿De veras? ¡Qué bien! En verdad, Bernardo no haría eso. Sargento, debe ponerlo en libertad de inmediato. ¡Párese! ¿Esta es la señorita a quien robaron? Todo quedó aclarado, padre. ¿La señorita Villagrana? ¿Ha comprendido que Bernardo solo quería ayudarla? ¿De modo que Bernardo está libre? Sí, está libre, don Alejandro. ¡Entre! Bueno, Cabo Reyes, no se quede parado ahí. Está asustando a nuestro amiguito. ¡Váyase! ¡Y usted también, Lugo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Usted no, amiguito! ¡Usted no! ¡No tiene que ir con los soldados! ¡Está libre! ¡Sí, amiguito, sí! ¡Está libre! ¿Cómo le digo que lo siento? Solamente sonríe. Ella comprenderá bien. Ese es mi broche. ¿Estás segura, señorita? Pues sí, por supuesto. Quedó un pedazo de mi vestido en él. Eh, un momento. De seguro, Bernardo explicará esto. Sargento, veo que realmente nuestro error fue creerlo inocente. Debe arrestar a este hombre por robo y homicidio. Espero que esto sirva de algo, don Diego. No quiero ver a Bernardo colgado. No lo colgarán, sargento. No hizo nada. Lo sé tan bien como usted, pero todas las pruebas están en contra de Bernardo. ¿Dónde está el sirviente? ¿Y qué pasó con el oro? No lo sé, don Diego. Por eso estamos aquí. Bien, amiguito. Adelante. Enséñenos exactamente lo que hizo. Eh... Quiero que usted... Explíqueselo usted, don Diego. Bernardo sabe lo que quiere que haga. Guarda la orden para empezar. Let's go. No loéis. No loéis. No hay adorado. Allá. No hay adorado. Comp Suspense. No hay adorado. Esa niña a tiperar. No hay adorado y no hay adorado por ese hombre. Lo sé decirle. No hay adorado para empezar a bigar. No hay adorado para empezar. Ahí debe haber encontrado el broche. Continúe, luego que paso. Ahí es donde se encontró a la señorita. Ahí es donde se encontró a la señorita. Ahí es donde se encontró. Bien, esa es la pelea, sargento. Por eso pensó la señorita que quería matarla. ¿Y luego usted llegó? Sí, don Diego, pero todavía no explica quién mató al sirviente de la señorita y quién se llevó el oro. No lo explica, ¿por qué no lo sabe? Algún otro lo hizo. ¿Pero quién fue, don Diego? No lo... Encontré al cabo en el camino y me dijo que estaban aquí. ¿Pasa algo? Sargento... Un momento, cabo. Hablé con el doctor y después de pensarlo, no está seguro de que a la señorita Villagrana le dispararan. ¿Pero es verdad, don Alejandro? ¿Esta herida? ¿A qué? Dice que la herida fue producida por un golpe que le dieron por detrás. Bien, sargento. Está aclarado. Ya sabemos lo que pasó. ¿De veras? Si dos personas viajan en un carruaje y a una la golpean en la cabeza, ¿no es lógico suponer que la otra la golpeó? Ah, por supuesto, don Diego. ¿Entonces Bernardo no la golpeó? Desde luego que no. Él estaba en el camino con una pistola. No, sargento. Bernardo no tuvo nada que ver con eso. Fue su sirviente el que golpeó a la señorita. El encapuchado era un cómplice. Eso explica por qué sabían que traía mil pesos. Se supone que era un secreto, ¿verdad? Sargento. Silencio, cabo. Tal vez por esa razón su cadáver no aparece. Pues claro, ese hombre se llevó el oro y escapó. Ya debe estar a muchos kilómetros de aquí. Sargento. Está bien, cabo. ¿Qué quiere? Es algo del sirviente. ¿Qué sabe de él? Está en su oficina ahora y está herido. ¿Por qué no me lo dijo antes? Don Diego, si el sirviente no escapó es porque debe ser inocente. Y si eres inocente, entonces Bernardo debe ser culpable. Lo siento, señores. La fractura de mi brazo me duele mucho. Lo entendemos, Montes. Pero siga contando. Pues la verdad, eso es todo. ¿Le molestaría mucho repetirlo? ¿Repetirlo? Sí, por favor. Su relato es muy interesante, ¿verdad, sargento? Sí, don Diego. Pero cada vez que lo repite, Bernardo se compromete más. Pues, venía en el carruaje con la señorita Villagrana. Cuando el bandido apareció y me disparó. ¿Y le rompió el brazo? Sí, señor. Me rompió el brazo. Los caballos se desbocaron y contra el carruaje la señorita se golpeó la cabeza. ¿Eso explica la herida que tiene la señorita, don Diego? Sí, sargento. La explica con mucha claridad. El carruaje se volteó y usted sacó a la señorita a pesar del dolor de su brazo. Sí, señor. Yo no podía pelear. Y cuando el bandido nos persiguió, yo corría a buscar ayuda. ¿Y por casualidad se encontró al señor López? Que por casualidad vive en San Rafael, donde la señorita vive por casualidad. Sí, señor. Vino a Los Ángeles, a un negocio. Después que me vendó el brazo, fuimos a donde estaba el carruaje, pero no encontré a la señorita. Yo la había traído a Los Ángeles. Yo no sabía eso, sargento. Y el señor López y yo estuvimos buscando a la señorita por las colinas. Después me trajo a Los Ángeles. Está esperándolo en la taberna por si quiere hablar con él. Algo más, Montes. Dígame. ¿Dónde escondió el dinero? Yo no lo escondí. El bandido se lo llevó. Sargento, por favor, mi brazo. Lo siento, Montes. Debemos aclarar esto bien. Sargento, creo que sería buena idea que le pidiera al buen samaritano López que se quede en Los Ángeles también. Yo no puedo quedarme en Los Ángeles. Tengo que llevar a la señorita a su casa. Y el señor López planea volver a San Rafael de inmediato. Pues tendrá que cambiar sus planes. Nadie va a poder salir de Los Ángeles en tanto Bernardo esté bajo sospecha. Gracias, sargento. Si la señorita hubiera visto la cara del bandido, podríamos probar de una vez por todas que Bernardo es inocente. Yo sí vi su cara, sargento. ¿De veras? Un momento, Montes. ¿No dijo que traía puesta una capucha? Es cierto. Luego se la quitó y fue a perseguirnos. Entonces lo vi. ¿Era un hombre calvo y bajo? Sí, así era. Bueno, vaya a la cárcel a identificarlo y después puede volver a San Rafael. Un momento, sargento. Lo siento, don Diego, pero debo permitir que Montes identifique a Bernardo. Tendrá ocasión de hacerlo, pero de seguro hay otros hombres bajos y calvos en Los Ángeles. Ponga a Bernardo en una fila con cinco o seis de ellos y luego que Montes lo identifique, si puede. ¿Todo está listo? Sí, don Diego. Montes está en la bodega, desde ahí no puede ver a nadie. Y tengo a Bernardo allá afuera. Bien, sargento. Ya que solo encontré a Montes en el camino y no vi al bandido, no le sirvo de mucho. Iré atrás para no estorbar. Bien, señor López. Voy a traer a Bernardo ahora. ¿Señores? Sí, señor. Gracias por haber venido y por cooperar con el sargento García y conmigo. No tiene nada, sus hombres. Solo queremos que se pongan en fila. Desde luego, señor. Muy bien. Solo les suplico que no reaccionen en ninguna forma. Guarden silencio y miren al frente. Sí, señor. ¿Dónde quiere que lo ponga, don Diego? Donde guste, sargento. ¿Ustedes, señores, quieren separarse un poco, por favor? Estamos listos, don Diego. Sargento, permítame una sugestión. Sí. ¿No se vería a Bernardo menos sospechoso si no estuviera entre los dos guardias? Sí. Cabo, Lugo. No, no, no. Usted no, amiguito. Usted no. Usted quédese aquí. Aquí. Eso es. Quieto. Que venga Montes. Que venga Montes. Que venga Montes. ¿Qué es lo que debo hacer, sargento? Identificar al hombre que le disparó y que robó a la señorita. Si puede. Desde luego, sargento. Este es el bandido. Lleve a Bernardo a su celda, cabo. Montes, saldremos para San Rafael en la mañana. ¿Arregló el carruaje como le ordené? Sí, señorita. Con permiso, señores. No me doy por vencido. Aún falta saber qué pasó con los mil pesos. Usted no se los encontró a Bernardo. No, don Diego, pero al ver todas las otras evidencias, me parece que eso no le importará al juez Vargas. ¿El juez Vargas? ¿Él va a presidir el juicio? Sí, don Alejandro. Llegará mañana. Y siempre ordena colgar a los bandidos. Mañana está muy lejos todavía. Sí, don Diego. No, no tanto. Es solo mañana. Buenas tardes, sargento. ¿Por qué no me dejaste hablar, Diego? Tú viste lo que pasó. Ese López, o como se llame, le señaló al sirviente que Bernardo estaba en cuarto lugar. Pero nadie lo vio y no podíamos probarlo. Bernardo será colgado si no probamos algo. No te apures, padre. Alguien probará algo pronto. El juez worlds está demostrado. No te apures me. careerista No te apures No te apures Pero nadie apures Puede estar siempre Te apuses ¿Qué es el juez? No me gusta esto. ¿Por qué tenemos que volver a San Rafael? Tenemos el dinero. Sospecharán de nosotros si no lo hacemos. Después que cuelguen al sordomudo, iremos a donde quieras. ¿Cuándo me das mi parte? Ya no hay peligro de que me registren. Yo la tengo. Aquí. Bueno, Cabo, será mejor que volvamos al cuartel. No ayudaremos a Bernardo aquí sentados. Sí, sargento. ¿Le pasa algo, sargento? Nada, Cabo. ¿Le pasa algo, Cabo? Nada, sargento. Creí que había visto algo. También usted, ¿eh? Sí, sargento. Si quiere ayudarme a probar que el sirviente de Don Diego es inocente, señorita, guarde silencio. ¿Y también usted, Sargento? Estos son los bandidos. Los dos. ¿Dos bandidos? Creí que solamente... ¡Silencio! Ahora, señor. Diga la verdad respecto al robo. No sé de qué está hablando, señor Zorro. Estoy hablando de esto. ¿El dinero? ¿Puedo explicar esto? Muy bien. Explíquelo. 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 ¡Vámonos! Señor Zorro, ¡cuidado un cuchillo! Gracias por advertirme, sargento. Nunca había visto que una fractura se curara tan rápidamente. Ahí lo dejo, sargento. Sí, señor Zorro, gracias. ¿No quiere confesar? Lo hará, señor Zorro. Confesaré. Confesaré, señora. Y claro que confesó, don Diego, él y el señor López planearon el robo. Sargento, fue un buen trabajo. Fue fácil. Solo hacía falta la ayuda del Zorro. Sí, él ayudó un poco. Siento mucho haberle causado tantas molestias a su sirviente, señor de la Vega. Quiero demostrarle que lo siento. No es necesario, señorita. Lo sé, pero tome. Mi broche le gustaba. Quiero obsequiárselo. Venga. Quiero obsequiárselo. Quiero obsequiárselo. Hola. Quiero obsequiárselo. Gracias por ver el video.